El Consejo de Laicos de la Diócesis de Aguascalientes exhorta a todos los legisladores locales a meditar en el deterioro que traerá a los ciudadanos de la entidad sobre legalizar la unión entre personas del mismo sexo. Su presidente, Gilberto Romo Breceda, explicó que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, solo obliga en el ámbito de los tribunales. En consecuencia, no existe obligación jurídica alguna para que las entidades federativas modifiquen la legislación actual en materia de matrimonios. Pues estamos en los diálogos y ellos están a favor de que no se promueva este tipo de leyes. Sabemos que hay órdenes nacionales determinadas, como el caso que hacían de México, pero también esto corresponde muy particular, lo decimos en el comunicado, a la obligatoriedad particular y el derecho que tiene cada Estado. No podemos decir que la moda de alguien se convierta en el uso y costumbres de todos los demás. Y esto es una realidad. Precisó Romo Breceda que este tema y los relacionados con la educación sexual de los niños es competencia de los padres de familia. Al tiempo que dijo, los maestros se niegan a impartir esas materias. Yo le puedo hablar desde mi experiencia como educador, que hoy en día los libros de texto publicados por la Secretaría de Educación Pública nos marcan temas muy particulares para el uso del condón y muchos temas más. Y luego me pregunto qué capacitación tienen los docentes para poder explicar esto a los niños y siendo además una función muy particular que corresponde a la familia como tal. Cuando usted me está hablando de que un tercero, quinto año de primaria tengo que enseñarle al niño ese adelanto a la vida, pues no es mi función verdaderamente. Y ya vienen los planes y programas de estudio. Bastará ver el libro. No se podrá negar. Yo creo que una cosa es formar en una sana sexualidad, en el desarrollo pleno de nuestro cuerpo en su totalidad, hacia la trascendencia, hacia la procreación, hacia el valor de la vida, hacia algo que no se puede tener un criterio en una edad muy pequeña, como para que el niño decida o que incluso se le oriente, se le aliente algo que es un derecho incluso natura del hombre. Con imágenes de Edgar Baez para mi ciudad, Salomón Hernández.